hola pues el día de hoy nos encontramos con diana y hernán de triplex olguín aquí en bogotá en colombia y bueno los venimos a visitar para saber qué productos manejan que hacen aquí en bogotá diana y hernán pues este muchas gracias por por recibirnos y nos nos si nos quieran platicar un poco de a qué se dedican y qué hacen hoy qué productos manejan sí hola fernanda cómo estás sí claro nuestra empresa se llama triplex olguín sas es una empresa colombiana 100% fue fundada en los años 90 por mi padre el señor hernán olguín y nuestra empresa se dedica a comercializar productos para la evanistería para la construcción y para los muebles nuestra empresa cuenta con 50 colaboradores y tenemos presencia en seis ciudades a nivel nacional estas ciudades son yopal fusa duitama bogotá y bagué y pues la última tienda que abrimos fue en la ciudad de cal y venden mayoreo menudeo este cortan a medida qué más otros productos maneja listo a ver señor bueno nosotros manejamos productos de la mayoría importa es de importación y traemos el osb madera melamínicos y le prestamos el servicio al cliente en lo que es el corte y en chape o sea que ustedes llegan y se quieren no sé esta esta madera pero quiero que me la corten ustedes la pueden cortar a la medida en este momento si el cliente trae sus medidas y nosotros le prestamos el servicio o sea como un servicio como complementario por así decirlo cierto y este en tableros que maneja ok para la parte de tableros el nuestro plus es el osb si lo manejamos en diferentes calibres como lo son 9 12 15 18 25 y hasta 30 milímetros si yo te estoy viendo que pues están en este caso bueno es uno de los socios de eeuu este y ellos el principal uso es banistería es para muebles para para qué tipo lo usan aquí en colombia el osb el osb lo están utilizando más que todo para hacer cabañas pérgolas y en general mueblería sin instalación de de tiendas supermercados todos y también me comentan que manejan madera cierto si actualmente estamos importando madera de chile y de eeuu traemos el pino amarillo y el pino chileno ok bueno pues no sé si gustan añadir algo más si nosotros somos importadores de diferentes países como lo son eeuu chile turquía y china nos especializamos también en los cantos o tapacantos para las melaminas que vendemos ok bueno pues este les agradecemos mucho que nos hayan recibido en sus instalaciones y recuerde que todo lo que son el pino amarillo y lo que son los tableros de eeuu viene de bosques sustentables muchas gracias hasta la próxima